Música Yo de tu charla tengo que resaltar el título, me gusta un montón. ¿Qué es eso de sin miedo al código? Sin miedo al código, bueno, al final fue un título que elegí entre otros tantos, pero hay mucha gente, por ejemplo, a mí me pasa en mi propia oficina, que cuando viene alguien de marketing a preguntarme por algo, yo lo primero que hago es Control-U para ver el código fuente, me dicen, ¿dónde has tocado? ¿Qué es lo que has hecho? Y se asustan, hay gente que, hay CEOs de contenido que no les gusta mucho mirar el código, yo creo que forma parte de nuestra profesión y forma parte de ese background para que luego te puedan contratar en una empresa. Entonces sin miedo al código es bien decir eso, vamos a quitarle el miedo a las cosas y a tirar para adelante. ¿Tú de verdad te crees que cualquiera se puede acercar al código? Yo creo que sí, yo creo que sí, es más, la gente aprende lo que quiere aprender, de hecho yo aprendí PHP en dos meses, luego tardé diez años en perfeccionarlo, pero el inglés lo empecé a estudiar mucho antes y lo llevo fatal. Entonces cada uno aprende lo que realmente le gusta. De hecho, y francés ya ni te cuento, ni de eso ya ni lo tocamos, pero todo depende del interés. Tú al final en este negocio tratas todos los días con páginas web, por lo tanto tratas todos los días con código. Entonces yo creo que con un poquito de paciencia y poco a poco, esto no pasa de la noche a la mañana, he hecho lo de los dos meses, pero dos meses era el código habría que verlo, pero si lo viera ahora me avergonzaría, seguro. Y el poder empezar a aprender, ver cómo funcionan las cosas, te da ideas para saber hasta dónde puedes llegar o qué es lo que puedes hacer dentro de una página web, y a la hora de enfocar SEO, claro. Claro, y para un aficionado, como quien dice, una persona que realmente no se dedica al código, ¿cuáles serían las claves que tú le darías para que pierda el miedo al código, se acerque, aprenda a leerlo, igual no a escribirlo, ¿verdad? Exacto. Pero sí a leerlo. A interpretarlo, exacto. Pues, hombre, lo primero es ese control U, hacer control U y enfrentarte a ello, al final esto no tiene por qué ser como un código matriz, ¡uh, qué difícil, ya no paro de mirar! Empezar a ver dónde está colocada cada cosa y por qué, porque al final todo tiene un significado que se va resolviendo en lo que vemos en la página web. Yo creo que es muy importante, de hecho, en mi empresa somos, aparte de contarme a mí, tres SEOs más técnicos y dos de contenido, y no solo es importante a la hora de desarrollar una web, sino que ellos están en el día a día con los programadores y se entienden con los programadores, que es una cosa muy difícil, porque hablan el mismo lenguaje friki. Entonces, cuando el programador dice, es que eso no se puede hacer, pues el programador le puede, o sea, el SEO técnico en este caso le puede decir, pues yo creo que sí, porque si ponemos la etiqueta de tal forma o tal, y busca esa vuelta de tuerca para que no te digan qué no se puede hacer. Entonces, yo creo que es una opción bastante buena como para poder desarrollar tu trabajo de una forma mejor. ¿Qué le diría a la gente? Que es la primera pregunta que me has hecho, pues que al final esto es una cuestión de paciencia, de tiempo. Yo, mi madre, no sé si me hizo muy listo o muy tal, pero me dio mucha paciencia, y esa paciencia la he dedicado a aprender código, porque era algo que me gustaba, evidentemente, pero a no tener prisa, y poco a poco y tal, no sé qué, pues ahora a lo largo del tiempo, han pasado 12 años y evidentemente, pues no cuesta igual que al principio, pero siempre he ido aprendiendo algo nuevo y todavía a día de hoy voy aprendiendo cosas nuevas. Entonces, lo que le diría es paciencia y al toro y ya está. Actualmente, bueno, lo sabes, no te voy a decir nada nuevo, hay muchísimas webs que están basadas en CMS, en WordPress, en Drupales, en Joomla, en este tipo de webs, lo que se hace es utilizar plugins que vienen hechos. ¿Qué opinión tienes de esos plugins? ¿Son realmente flexibles? O dirías, no, mira, mejor el SEO, hágalo de otra manera que dejándolo todo con un siguiente, siguiente, siguiente. Depende de tu proyecto, depende de tu proyecto, porque, por ejemplo, mi página web, o sea, mi blog, que está ahí muerto hace muchísimos años, está hecho con un WordPress porque no quería dedicarle tiempo, no es mi negocio, no gano dinero de ello. Sin embargo, si mi tienda fuera una tienda virtual, pues seguramente buscaría, yo creo que tanto Magento como PrestaShop son CMS suficientemente potentes como para montar una tienda online, pero dependería también si esa tienda online requiere unos requisitos de que cuando le den a un botón, mande el pedido al proveedor y haga determinadas cosas, lo vamos a tener más complicado. Va a haber plugins que podamos utilizar o no podamos utilizar. Entonces, si es un proyecto más complicado, yo lo que recomendaría es hacerlo de cero desde el principio. Si no es un proyecto tan complicado, pues yo creo que es una gran elección elegir un CMS potente como pueda ser Magento o PrestaShop. ¿Ventaja o desventaja de los plugins? Pues que la web te puede hacer tu empresa y cuando empiezas a comprar plugins de fuera, compras plugins que han desarrollado otros programadores que no sabes si están lo suficientemente optimizados, si son lo suficientemente buenos, porque tú no ves el código, tú compras algo, pagas X dinero por el plugin, lo instalas, funciona, pues ya está. Pero puede ser que ese plugin que hayas instalado para cada una determinada cosa te esté afectando para que te fastidie otra que ya tenías funcionando. Esa es el mayor inconveniente de comprar plugins. ¿Se puede realmente hablar de SEO a largo plazo con toda esta cantidad de cambios que está habiendo? Sí, sí. ¿Se puede? No, se puede. Se puede y se debe. De hecho, el SEO cambia mucho, pero el SEO es a largo plazo. La estrategia es a largo plazo. Cada vez se puede posicionar más rápido, evidentemente, pero la estrategia siempre tiene que ser a largo plazo porque no tenemos que olvidar que esto no puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque si no podemos entrar en una penalización o no podemos entrar en... Se tiene que ser una estrategia a largo plazo bien definida. Y aparte de bien definida, viene estructurada en timing para yo saber los tiempos que tengo que recorrer y luego ya Google que se tome el tiempo que quiera para posicionar. Pero si hemos hecho bien el trabajo no tenemos por qué preocuparnos. Y luego, aparte de eso, te diría que... En mi caso, por ejemplo, en mi trabajo en concreto en unidad editorial tenemos SEO a largo plazo para temas de servicios y todo este tipo de cosas, pero tenemos SEO en real time para noticias de última hora. Entonces, esa parte del SEO sí que es una parte que es aquí y ahora porque luchas esa batalla en el momento en el que sucede cuando hay un breaking news o no tienes nada que hacer. Y bueno, pues... Luego, una vez has conseguido ponerte arriba, digamos, por ejemplo, donde tú estás trabajando más o menos estáis colocados arriba, pero luego mantenerse arriba realmente es una lucha que es de quitarte el sueño. Estabas comentando en tu ponencia, por ejemplo, el tema de las URLs que cambian, pues que ya te quita el poder optar a una cosa. Es algo que, oiga, que es que viene implícito en mi trabajo, que es que a mí me cambian los titulares. Sí, sí. ¿Cómo te adaptas a eso? Pues intentas... Con paciencia. Con paciencia. No, lo que intentas es automatizar procesos. Quiero decir, si yo no voy a tener un control total sobre una redacción de 300 periodistas, que es lo normal, pues intentas automatizar cosas para que tenga el menor impacto de error humano posible. Si yo sé que un periodista, como lo sé, va a titular como él quiera, pues voy a intentar utilizar otros recursos SEO para poder colocar palabras clave en determinados sitios para poder posicionar esa noticia. Si dentro de un breaking news donde fallece alguien o muere alguien, pues más o menos ellos ya saben, desde que nos conocen a nosotros, de cómo tienen que titular y tal. Aunque así, evidentemente, un periodista puede titular como quiera. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el papel y el internet. Es que yo siempre les digo que cuando escriben en papel se pueden permitir todo el estilismo que quieran a la hora de titular, pero en internet hay que titular para que te encuentren. En portadillas o lo que llamamos secciones o en la portada de internet pueden titular como ellos quieran, pero en el titular final de la noticia necesito que titulen de una forma en la que esa noticia pueda ser encontrada. Te voy a poner un ejemplo práctico. Cuando murió Nelson Mandela, nuestro primer titular, ¿cómo titularías si muriera Nelson Mandela? Bueno, en este caso ya... ¿Algo con Mandela? Sí, bueno, pensando que la gente va a buscar Nelson Mandela, pero lo más normal es que busque muere Nelson Mandela, por ejemplo, que en este caso era la keyword más buscada. pues a mí me titularon la noticia... Mandela debería aparecer en el titular sí o sí. A mí me titularon la noticia con Fallece el expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz y por ahí Mandela no aparecía por ningún sitio. Entonces, claro, nosotros intentamos estar... Ese es mi trabajo, estar al día para poder hablar con el periodista y decir, oye, no, mira, tenemos que hacerlo así, tenemos que hacerlo allá para poder cambiarlo a tiempo, para poder luchar por esas keywords. ¡Gracias!